Edificios de viviendas edificados por el régimen cubano han estado abandonados por años en Cuba. Se comenzó, pero nunca se terminó. Eso de Cuba, de edificios edificados, es la edificación del hombre nuevo, tal vez, ¿no? Esto ocurre... El intento de... Mientras miles de cubanos, como ustedes saben, viven en albergues a lo largo de toda la isla, el periodista Rolando Nápoles se encuentra con nosotros aquí y... Los edificados los empezaron, pero no los han terminado. Son edificaciones que nunca terminaron. Es muy edificante la historia. Sí, sí, realmente es así. Empezaron, están ahí y llevan hasta 25 años. Les cuento, se trata de edificios de apartamentos abandonados por 5, 15 y hasta 25 años. Mientras tan solo en La Habana, más de 130 mil cubanos viven en albergues o edificaciones en estado muy crítico. Menores de 6 años. Rosa María reside hace casi 20 años en lo que queda del albergue El Roble, en Guanabacoa. Sin baño, sin cocina, como pueden ver. ¿Es una rata más o menos? Es una rata que pasan ahora mismo por aquí, están pasando, o sea, ya son familias mías. En El Roble también vive desde hace casi 15 años Magalys García. Ella espera que la rubiquen en al menos edificios estatales de bajo costo. Entonces aquí es un engaño todos los días. Aquí nosotros nos mojamos. Aquí, bueno, usted está viendo las condiciones que nosotros estamos con las ratas, con los majas. Pero mientras miles de cubanos aguardan por un techo propio, en la comunidad científica al oeste de La Habana, el régimen tiene abandonados dos edificios de viviendas desde hace más de 25 años. Ese puede tener, por ejemplo, unas 72, 72 apartamentos. Ese tiene más o menos, aproximadamente 24, 24 apartamentos más. En Lullanó, este edificio estatal de 60 apartamentos está paralizado desde hace cinco años. Le robaron los materiales. Hoy es un basurero. Hay muchas obras en el país que empiezan y la terminan al momento. Y esto que son viviendas para personas, llevan años en esto. Cerca del hospital Amejeiras, esta edificación de 115 apartamentos lleva dos años detenida, también por falta de materiales. Hicimos varias acciones que no se cumplieron. En eso, los responsables de la brigada constructora de eso, en su momento, se tomó a decir, no dirigen esa brigada. En el municipio Playa, otro edificio de apartamentos, es un basurero por el abandono estatal. Tras 25 años paralizado, el reymen lo entregó ahora a una cooperativa privada de construcción. Si se pierden los materiales, estamos perdiendo dinero. Bueno, y fíjense bien, los apartamentos que se entregan a los albergados en La Habana, carecen de terminación en su interior. Muchos tienen pisos de cemento o les faltan los azulejos de baños y las cocinas. Ahora, los tienen que completar los habitantes de estas viviendas de bajo costo. Juan Manuel tiene más.